La gente inteligente aprende de todo y de todos. La gente promedio aprende de sus experiencias. Y la gente estúpida ya tiene todas las respuestas. Coño, que duro. Que duro, Sócrates. Sócrates, tú sabes que él vivía... En un toro. Hey. Sócrates era especial. Definitivamente. Gracias a su discípulo que pudo develar todo lo que... Señores, hoy voy a compartir con ustedes, empezando dándoles gracias a todo el equipo del PRM, a todos los partidos aliados. Y esto es lo que voy a compartir hoy. La marcha caravana que sostuvo el PRM ayer, domingo. Como inicio de la brisa de Navidad, como inicio de las candidaturas municipales aquí en San Francisco de Macorís, encabezada por Alex Díaz, el candidato de nosotros, del partido y los aliados. Ayer, después de una serie de trabajos en toda la zona, se dieron cita a las 3 de la tarde en la Emilio Prudón con Sánchez. ¿Ese niño? Sí. Los PRMistas y los partidos aliados en una marcha caravana, dando inicio formalmente a la campaña. Una campaña bastante corta. ¿Mira Alianza País? Sí, sí, Alianza País está dentro de los partidos aliados. Son 20 partidos aliados. Ahí está Niño López, marchando con Alex Díaz. Está también ahí, vimos al senador Franklin Romero, marchando también con Alex Díaz. Jason de Jesús, todos los precandidatos que estaban conteniendo. Marina Siquió. Sí, también estaba Siquió. Todos los precandidatos que estuvieron en la contienda para la elección del candidato, estuvo ahí todo el partido. Ahí se derrumba una parte de la política opositora que decía que el PRM no estaba unido en torno a la candidatura de Alex Díaz. Ahí están todos. Ahí vemos al senador, vemos a Siquió NG de la Rosa, vemos a Niño López, a Jason de Jesús y los demás precandidatos también. Todos marcharon, caminaron y se dio ese baño de pueblo, ese baño de gente, ese baño de alegría y de fiesta. Y se inicia, queda aperturada la campaña, que va a continuar con muchos azopados en diferentes lugares. Va a continuar con alginado navideño, con jengibres, con chocolates. Es decir, que va a continuar en estas navidades con la brisa de navidad, con las cenas y todas las demás actividades que van a continuar dándose. Felicitamos a todos los candidatos, también a regidores que se dieron cita, estuvieron presentes ahí, todos los regidores que ya fueron inscritos en la Junta Central Electoral. Una camada de regidores nuevos y otros de los que están, que se quedan. Y también mujeres a la candidatura a regidores con excelentes condiciones, que estarán, que están ya en la contienda electoral, que va a celebrarse el 18 de febrero del 2024. El PRM ya tiene su boleta organizada y ya inició con estas fiestas de marcha caravana aquí en San Francisco de Macor. Y felicitamos a toda la comisión operativa, felicitamos al presidente municipal, Olmedo Cava, al presidente provincial. ¿No estaba ahí Olmedo? No, no, está en recuperación de salud. Y felicitamos al presidente provincial, a Franklin Romero y a todos los presidentes de las zonas, todos los candidatos a regidores y regidoras y todos los que estuvieron ahí apoyando de los movimientos y de los partidos aliados. Fue una interacción de familia, fue una fiesta de alegría y felicitamos también al pueblo de San Francisco de Macorís que desde la casa se integraba, sacaba sus paños, sacaba y ponía a la luz pública su intención con mucha alegría. Así que muchas felicidades a todo el pueblo de San Francisco de Macorís por la incorporación en este proceso para elegir a nuestro alcalde Alex Díaz en febrero 18 de 2024. Podemos decir con la experiencia que tenemos que con lo que pasó ayer se derriban muchos comentarios políticos y también se afianza la firmeza de que Alex Díaz será nuevamente alcalde en San Francisco de Macorís en febrero de 2024. Muchísimas gracias. Bien, gracias a Fulvio Ureña por su comentario. Te pasamos la factura mañana. ¡Ja, ja, ja! Bien. Gracias a Fulvio Ureña por su comentario.